Bienvenidos a esta colección de vídeos sobre Ofimática y en este caso vamos a hablar sobre Ubuntu, el sistema operativo y dentro del sistema operativo Ubuntu, cómo arrancar. Bien, en el vídeo anterior vimos cómo crear un USB de arranque en Ubuntu y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la BIOS, cómo configurar la BIOS para que arranque a través de ese USB, puesto que si no va a seguir arrancando en Windows. Bien, pues cuando nosotros lo primero es meter el pendriver en la unidad USB, por supuesto, o el CD, lo que hayamos creado, el DVD, y bien, cuando está arrancando veis que hay un momento en que pone F2, ponía F2 tal, para el boot de arranque. Bien, pues damos a ese momento antes de que empiece a reiniciar Windows, damos a F2 y entramos en lo que se llama la BIOS. Bien, la BIOS es una aplicación que viene cualquier ordenador para controlarlos todos los periféricos del ordenador, ver su estado, nos informa de todos los drivers que tiene, la tarjeta de vídeo que tiene, todos los periféricos, ¿vale? Y además de informarnos, pues, del sistema operativo, de cuántos gigas tiene memoria RAM, del tipo de procesador, vale, todo. Bien, pues en todos los BIOS hay un apartado que es Boot Sequency, o secuencia de arranque, que lo que vamos a decirle es que arranque a través del USB. ¿Veis? Por defecto, con las flechas de dirección, ¿vale? Arriba hacia abajo, izquierda o derecha, con las flechas de dirección entramos en Boot Sequency y luego damos a la flechita hacia la derecha, damos al intro y ya estamos. ¿Veis? Por defecto tiene puesto que va a arrancar por el disco duro, si no lo encuentra el disquete, si no lo encuentra el CD y si no los distintos periféricos. Bien, aquí tenemos nosotros el USB, ¿vale? Pues una vez que elegemos el USB, si os dais cuenta, en la parte de abajo nos dice que para subirlo, darle prioridad, tenemos que dar a la U. Pues bien, damos a la U, cada U BIOS es distinta, hay que leer, ¿vale? Y una vez que tenemos el USB arriba, damos al intro, ¿vale? Y ya va a buscar, va a intentar arrancar el USB, si no lo encuentra, hemos cambiado la secuencia, en definitiva, y va a arrancar desde el USB. Como el pincho ya tiene el Ubuntu, pues va a arrancar. Ahora damos, para guardar cambios, damos al escape y le decimos que guardar, ¿vale? Salvándolo, ¿vale? Y le damos al intro y, bueno, pues va a reiniciar en el pincho y al encontrar el Ubuntu, pues lo que va a hacer es, en vez de el Windows y demás. Bien, aquí tenemos distintas opciones, como queremos probar sin instalarlo, damos hasta cero o podríamos ya instalarlo. No tiene sentido porque vamos a trabajar con la versión LID, como dijimos. Bien, y una vez que hemos conseguido esto, se carga el Ubuntu y, bueno, pues llegamos, ya se está cargando el Ubuntu, ¿vale? Y, pues, se arrancará y podremos trabajar. En el siguiente vídeo veremos las aplicaciones principales de Ubuntu. Bien, insisto, primero meter el pendriver, segundo, cuando arranca el ordenador, dar a la tecla que nos dicen, uno es el F2, en otro es el escape, F5, el que sea, cambiar la secuencia de bug, una vez que chancamos la secuencia de arranque, pues salvar, salirnos y salvar y guardar, y al reiniciar ya le el disco, el pincho, el USB y ya lo tenemos. Bien, pues ya estamos en el entorno USB, el siguiente vídeo será lo principal. Venga, muchas gracias.